Ron Strong Laredo te invita a participar en su primer relevo anual y caminata. Invitamos a personas de todas las edades a participar en este evento. Todo lo recaudado en este evento será para organizar campamentos de nutrición y ejercicio para todos los niños de Laredo. Para más información y formas de registro, visítanos en nuestra página www.ronstronglaredo.com o encuéntranos en Facebook. Acompáñanos Laredo este próximo 24 de octubre a las 8 de la mañana. Ven y corre por tu salud.